alegría al constatar que estamos respondiendo al llamado de San Paulo VI, que en pleno Concilio Vaticano II, mediante su primera encíclica, Ecclesiam Suam, publicada el 6 de agosto de 1964, desde mi parecer, reflejan que nuestros trabajos del presente sínodo responden a ese llamado. San Pablo VI señalaba que el punto de partida para corresponsablemente colaborar en la edificación de una iglesia sinodal es, cito número 17, Ecclesiam Suam, la vida interior. Laudetur Jesucristo, alabado sea Jesucristo, amigos de Radio Vaticana, Vática News, transmitimos desde el Pablo VI, la vigésima congregación general de esta asamblea del sínodo de los obispos. Es la sesión conclusiva. Escuchamos a uno de los presidentes delegados y luego también el discurso del Santo Padre, el Papa Francisco. Con el mundo profano. Esa vida interior debe reflejar, dice el Papa San Pablo VI, tres actitudes como expresión de la vida eclesial. La primera, el espíritu de pobreza, número 28. Los pastores y los fieles deben adaptar hoy a la pobreza en su lenguaje y su conducta. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. La segunda es el espíritu de caridad. Ecclesiam Suam 29. Tanto la caridad para con Dios, que su caridad vertió sobre nosotros, como la caridad que por nuestra parte nosotros debemos derramar sobre nuestro prójimo, es decir, el género humano. La caridad todo lo explica, la caridad todo lo inspira, la caridad todo lo hace posible, todo lo renueva. La caridad todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. ¿Quién de nosotros ignora estas cosas? Y si la sabemos, ¿no es esta acaso la hora de la caridad? La tercera actitud es el diálogo con el mundo de hoy, dice San Pablo en el número 31 de esa encíclica. Hay una tercera actitud que la iglesia católica tiene que adoptar en esta hora de la historia del mundo. Es la que se caracteriza por el estudio de los contactos que debe tener con la humanidad. Si la iglesia logra cada vez más clara conciencia de sí y si trata de conformarse según el modelo que Cristo le propone, viene a diferenciarse profundamente del ambiente humano en el cual vive y al cual se aproxima. El evangelio nos hace advertir tal distinción cuando nos habla del mundo, es decir, de la humanidad adversa a la luz de la fe y al don de la gracia, de la humanidad que se exalta en un ingenuo optimismo creyendo que le bastan las propias fuerzas para lograr su expresión plena, estable y benéfica. O de la humanidad que se deprime en un crudo pesimismo declarando fatales, incurables y acaso también deseables como manifestaciones de libertad y de autenticidad, los propios vicios, las propias debilidades, las propias enfermedades morales. Ecclesia Mzúa número 31. Pero esta diferencia no es separación, dice el Papa. Mejor no es indiferencia, no es temor, no es desprecio. Cuando la iglesia se distingue de la humanidad no se opone a ella, antes bien se une como el médico que conociendo las insidias de una pestilencia procura guardarse así y a los otros de tal infección, pero al mismo tiempo se consagra a la curación de los que han sido atacados. Ecclesia Mzúa número 33. La iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La iglesia se hace palabra, la iglesia se hace mensaje, la iglesia se hace coloquio. Ecclesia Mzúa número 34. Hace falta finalmente que tengamos siempre presente esta inefable y dialogal relación ofrecida e instaurada con nosotros por Dios Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo para comprender qué relación debamos nosotros, esto es, la iglesia, tratar de establecer y promover con la humanidad. Ecclesia Mzúa número 36. Ilusionados en y por el proceso hacia una iglesia sinodal, aludo también al final del discurso del Papa Francisco en ocasión de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos. Como iglesia que camina junto a los hombres, partícipe de las dificultades de la historia, cultivamos el sueño de que el redescubrimiento de la dignidad inviolable de los pueblos y de la función de servicio de la autoridad podrán ayudar a la sociedad civil a edificarse en la justicia y la fraternidad, fomentando un mundo más bello y más digno del hombre para las generaciones que vendrán después de nosotros. Los invito, por tanto, a dar gracias a Dios Padre que nos ha concedido como discípulos de su Hijo Jesús generar esta admirable sinfonía, al poner en común la manera en que ejercemos la misión de transmitir nuestra experiencia del seguimiento de Jesucristo y la forma de realizar la misión encomendada por la recepción en los sacramentos del bautismo y confirmación con los que fuimos incorporados como miembros de la comunidad de discípulos y enviados para dar a conocer la infinita misericordia de Dios Padre manifestada al mundo en los diferentes continentes mediante el dinamismo del Espíritu Santo que nos acompaña siempre gracias a la petición que Jesús solicitó a nuestro Padre Dios y que es fortalecida por el gran misterio de la presencia eucarística del mismo Señor Jesucristo en la Eucaristía. Así, enriquecidos por la vivencia de las distintas vocaciones, entretejemos el concierto de la misión de la Iglesia en el mundo de hoy para que, respetando la libertad de los hijos de Dios, afrontemos con esperanza los grandes desafíos del tiempo actual en el que nos toca vivir. Sigamos como Iglesia discípula fiel, anunciando la paz que nos regala Jesús, imitándolo al expresar nuestra caridad y servicio por los más pobres y vulnerables. Muchas gracias por su atención. Era el Cardenal Laguiarretes. Y a continuación el Papa Francisco. Quiero recordar que el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Le sugiero que se lleven esos textos de San Basilio que nos preparó el Padre David, David de Piras, y que lo sigan meditando, porque eso nos puede ayudar. Quiero agradecer el trabajo de todos y cada uno. La noche no durmió, Cardenal Hörerich, Maestro de Novici, Nathalie Beckert y Luis María de San Martín, ya como Costa, Ricardo Batocchio, Giuseppe von Bonfratte, Son María Gracia Ndelini, Timothy Radcliffe, que nos manifestaron sabiduría espiritual y a los escondidos, los que están acá atrás, que nos vemos, y que han posibilitado todo esto. Gracias de corazón a todos. Muchas gracias. Vamos ahora a culminar con la oración. Gracias. 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 A reading from the letter of Saint Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, brothers and sisters, you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the holy ones and members of the household of God built upon the foundation of apostles and prophets and Christ Jesus himself as the capstone. Through him, the whole structure is held together and grows into a temple sacred in the Lord. In him, you are also being built together into a dwelling place of God in the spirit. And the spirit. And the spirit. Dio ci dará un cuore nuevo, porrá en nosotros un espíritu nuevo. Dio ci dará un cuore nuevo, porrá en nosotros un espíritu nuevo. No hay capacidad alguna de la humanidad, Señor, que pueda experimentar indenni los judíos de tu voluntad. Porciós, Dio misericordioso, poiché tus ojos venen la nuestra imperfección, porta tú a perfezionamiento cuanto nos deseamos ardentemente cumplir en perfecta equidad. Dio ci dará un cuore nuevo, porrá en nosotros un espíritu nuevo. Dio ci dará un cuore nuevo, porrá en nosotros un espíritu nuevo. Dio ci dará un cuore nuevo, porrá en nosotros, porrá en nosotros un espíritu nuevo, porrá en nosotros un espíritu nuevo. Dio ci dará un cuore nuevo, porrá en nosotros un espíritu nuevo. Dio ci dará un cuore nuevo. Dio ci dará un cuore nuevo, porrá en nosotros un espíritu nuevo. por la multiforme acción de lo Espíritu. En la pasión común por la misión y el anuncio del Vangelo hemos contemplado la comunión de la Tua Chiesa y la fuerza creativa y renovada de la Tua palabra. Dios nos dará un corazón nuevo porrá en nosotros un espíritu nuevo Dios nos dará un corazón nuevo porrá en nosotros un espíritu nuevo Este invocamos a ti y por esto le pregunto dwelling place through the Spirit with Jesus Christ as our cornerstone Dios nos dará un corazón nuevo porrá en nosotros un espíritu nuevo Dio nos dará un corazón nuevo porrá en nosotros un espíritu nuevo Preghiamo La Tua misericordia, oh Dio, no conoce limiti e infinito è il tesoro della Tua bontà Noi Ti rendiamo grazie per i doni ricevuti in questi giorni e supplichiamo la Tua paterna clemenza Tu che saudisci sempre le preghiere delle umili va che ciò che il Tuo Spirito ha suscitato in questa assemblea sinodale porti frutti di comunione e di pace per tutto il Tuo popolo e per la maldad intera per Cristo nostro Signore Amén Signori, sia con Voi e con il Tuo Spirito sia benedetto nel nome del Signore ora e sempre nostra aiuta nel nome del Signore e ne ha fatto cielo e terra e benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo Amén Subtu un presidium confugimus Santa Dei Geni Clis Nuestras deprecaciones Ne despicias in necesidadibus Seda periculis cultis Liberanos sempre Virgo gloriosa Periculis cultis No olviden atrasar el reloj Fue el momento de oración en la última sesión de este sinodo. Esta primera parte del sinodo de la sinodalidad está decimasexta asamblea general ordinaria del sinodo de los obispos sobre la sinodalidad. Al final el papa agradeció a quienes han trabajado en la logística y por supuesto en toda la organización y a todos los participantes a la secretaría general del sinodo por el trabajo que realizan. En algunos minutos la secretaría general del sinodo ofrecerá una conferencia de prensa así que les invitamos a seguir en sintonía de radio vaticana y vatican news laudetur jesus christus.